Bueno señores, llegó la hora de decirle el mensaje más importante de la semana. Todo el mundo lo sabe, Domingo Familiar. Cada domingo un programa hecho con cariño, con amor para toda la familia. Bueno, este equipo quiere invitar a que todos nos puedan acompañar cada domingo de 2 a 4 y aquí van a tener muy buenas opciones y el acompañamiento ideal para toda la familia. Así mismo, no se despeguen de su televisor porque tenemos la mejor entretención, lo ponemos al día con los deportes y las entrevistas más chulas de la televisión nacional están en Domingo Familiar. Claro que sí, por Televida, el canal católico de la familia. Los esperamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!